Más información y más de lo que se viene para este fin de semana. En realidad para hoy, nuevo show de stand-up de una mamá copada en Casa Tomada. Vamos a hablar de esto con la mamá copada, con Valen Escarnato, que ya está en línea. Valen, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Con la mamá engripada. También, qué complicación, ¿eh? Como no tiene complicaciones esa mamá copada todavía. ¡Dios mío! Peste estacional. Me siento como las estrellas cuando tienen que cancelar una gira. Lo que pasa es que ellos le fallan como a un river entero, yo a 40 personas. Pero no, vamos a estar, vamos a estar. Contame qué es lo que se viene para... Porque necesito la plata. Fundamentalmente, vemos qué hacemos con la salud. Yo la tengo gastada. Es uno de los problemas más clásicos de todas las mamás. No sé si están copadas o no, pero de todas las mamás. Claro, claro. Madonna les devuelve la entrada. Yo no, mi amor, yo voy. No, chicos, ya está. A mí me dijeron que venían, yo no voy, pero vayan ustedes. Pero vayan. Valen, contame qué es lo que tenés preparado para este show. Estuve en el anterior y aclaro ya de entrada que estuvo espectacular. Bueno, André, claro, vos estuviste en el que compartimos con Maka. Claro. Después yo volví a hacer uno sola. Y bueno, tenemos un poquito de lo que teníamos en el verano mezclado con cositas de maternidad. Hablamos de esto, de qué se trata de ser peguagente. De todas nuestras miserias graciosas. No voy a hablar de que es una cagada ser peguagente porque a mí me encanta y nos reímos de todas estas cosas típicas de un pueblo. De las que yo soy parte, no es que me río de los demás. Yo me río de todas mis serias propias, mi amor. Nunca burlarme de los demás. Eso es algo que siempre me preguntan. Me dicen, ¿te reís de los demás? No, no, me río de mí misma. Yo jamás doy nombres. O sea, puedo llegar a dar nombres y conocidos, pero no para burlarme, sino como para que se ubiquen en tiempo y espacio. Así que nos vamos a divertir como nos divertimos siempre. Me gusta que siempre el público participe. Ya cuando me relajo sale todo bastante espontáneo. Pero bueno, siempre está bueno aclarar algunas cosas para el show. Una es que no basan con menores, porque mi vocabulario a veces no es el adecuado. Y pueden salir con algunas preguntas que yo no voy a andar respondiendo. Y por otro lado es eso. Yo no agarro de punto a nadie del público en hacer que el público se ofrezca y se regale. Claro. Pero no, no. No me gusta faltarle el respeto a nadie, ni a nadie de Pehuajó. Nos conocemos todos. Lo que hago es todo con humor y con respeto. Y humor sano. Humor sano, humor sano. Con algunas palabras. Bueno, pero las decimos todos. Quiero decir, para un show adulto y bien de Pehuajó. A mí me tocó estar en el del verano que compartiste con Maca y destacábamos eso, ¿no? Es hablar de las cosas típicas de Pehuajó, de cualquier tema, pero siempre tratando de hacer reír a la gente con cosas cotidianas, sencillas, bien contadas. Además, de una forma muy graciosa. Digo, pasa por ahí el show. Claro, claro, totalmente. Yo, bueno, más o menos les digo lo difícil que es de madre en Pehuajó, lo difícil que es tener una pareja, lo difícil que es casarse, lo difícil que es hacer un montón de cosas en Pehuajó. Y más si te importa lo que opinan los demás. Claro. Que mal o bien. Tendría que hacer un capítulo de lo difícil que es tener una radio, ¿no, Andrea? Ah, ¿quieres que te cuente? Qué difícil tu vida, mi amor, ¿sí? Te digo para hacerte una obra de teatro completa. No, qué difícil tener una radio independiente en Pehuajó. ¿Ya veis? ¿Independiente? Arrecada ahí. Entre comillas, lo que pasa es que no me viste. Claro, ¿viste? Es como un montón. Pero bueno, todo en una ciudad chica es como que tiene ese condimento de la mirada del otro. Y está bueno contado de esa manera. Yo insisto y recomiendo porque es para divertirnos. Y además, cuando nos cuentan cosas que nos pasan a nosotros, está buenísimo. Porque lo ves como por ahí de otra manera. Claro, total. Como diciendo, ay, sí, yo lo hago. Me repasa. Qué ridícula que soy. Sí, sí, pero somos parte de este hermoso pueblo que construimos todos. Es muy gracioso vivir en un pueblo. Si no, no nos enteraríamos de nada en Buenos Aires. No nos conoceríamos. Tendríamos que andar googleando a la gente. No, no, por favor. Así que bueno, siempre está dedicado mi capítulo a Radio Mágica dentro del show. Me encanta eso. Me encanta, me encanta. Y la gente participa mucho y te hace recargo. Es verdad, es verdad porque estuve ahí. Yo no me hice cargo, viste, que yo me quedé así. No, no, muda, muda total. Como yo tengo la particularidad de ser de la radio, pero sigo teniendo la idea de que no me conoce nadie en la calle. Entonces yo fui y me quedé así como esta. Ay, qué divertido lo que dice. Qué cosa loca lo de la radio, ¿no? No, no, no. No era mío. Ella seguía pensando que nadie la conocía. Vale. Lo sigo pensando igual. Pero bueno, es esto, ¿no? Es contar lo que nos pasa. Pero además, esa otra parte que es la que te dio el nombre a tu personaje, que es el de la mamá copada. Y son las cosas que no están tan buenas de ser mamá. No, no. Total. Total. Vale, ese cuento barato que nos venden y que una va por la vida teniendo. Yo, bueno, frené con la primer prueba, ensayo y error. Me tropecé una vez con la misma piedra. Ahí quedamos. La niña ha sobrevivido 11 años. Este 18 ha cumplido 11 años. Así que bueno, me sigue dando mucha letra. Problemas chicos, 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 problemas chicos, problemas grandes. Chicos grandes, problemas grandes. Totalmente. Ahora lo súper entiendo. Así que bueno, me sigue dando letra esta niña para que yo les cuente. Y te ayuda en el show, porque tiene también su participación picantísima, Eva. Sí, a veces no ayuda. No está ayuda la palabra. Acompaña, no. Sí, no está ayuda la palabra. No, es verdad. A veces como que me entierra. Me van a mandar un asistente social en pleno show, hombre. Es verdad. Bueno, es cierto. Pero bueno. Sí, se acompaña. Igual en este, que por ahí es un poquito más subidito de tono. No soy ordinaria, no se asusten. Pero por ahí hablo de cositas que al ser su mamá no me gustaría que ella presencie. Está bien. Si bien yo lo actúo y no es que yo cuento tal cual como soy. Pero bueno, hay cosas que ella entiende a cuál puede ir y a cuál no. Está bien. Bueno, ha sido siempre claro en eso. Seguramente vamos a preparar alguno para más llegado del Día de la Madre y ella participará con ayuda y todo. Pero bueno, ya vamos a ver, ya iremos a ver más adelante. Valen, contame, es en Casa Tomada hoy, ¿cuál es el horario? Casa Tomada hoy, viernes 23. A las 21.30 yo ya les recomiendo que estén. Es un lugar adentro, ya no es más en el patio. En invierno tienen toda la casa adentro. Es muy lindo el lugar, está súper calentito, súper cómodo. Pero bueno, siempre hay más o menos 40 lugares. Porque es con mesitas, sillas, tenemos cantina con todo el tipo de tragos, campar y famé, birra, lo que quieran. Y hay para comer pizza, empanadas. Yo les recomiendo que vayan a 9.30, que no cuelgan. El show va a estar arrancando 22 horas más o menos. Yo les doy un tiempito a las chicas de la cantina para que tomen los pedidos y estén todos cómodos. Y bueno, más o menos a las 22 estamos arrancando. Pero mi recomendación es que 21 a 30 son hoy. Bien. Vale, bueno, las felicitaciones por el trabajo que haces. La verdad que está muy bueno y es súper recomendable. A la gente la invitamos a ir hoy a Casa Tomada entonces, que también es un lugar que está buenísimo. Vayan porque hay un montón de actividad cultural. Sí, síganos en las redes a las chicas porque tienen una propuesta cultural todos los fines de semana. Muy, muy linda. Y muchísimas gracias por atendernos como siempre. Siempre por ser parte de la radio porque nosotros te tenemos así como en un rinconcito acá. Sos parte de la familia. Totalmente. Muchísimas gracias. Un besito grande a los dos. Beso enorme. Hasta luego. Adiós. Bueno, Valentina Escarnato en su personaje de Una mamá copada. Un poco te cuenta lo que significa ser peguajense en peguajo. No es nada fácil. Y por otra parte también esto de la historia de una mamá. Una mamá como ella, con una niña a cargo y con un montón de historias que están buenísimas. Con mucho humor, con un poco de lenguaje adulto, como se dice por ahí. No es ordinario. Esto es importante decirlo. Tiene por ahí alguna que otra palabrota que los niños no deberían escuchar. Los adultos sí porque nos causan gracia. Y otra de las cosas importantes también en un show de stand-up es que se ríe de sus propios chistes y de sus propias cosas. No es que tome al público como referencia para hacer ningún tipo de chiste ni ninguna burla. Pero está buenísimo. Te lo recontra. Recomiendo hoy 21.30 en Casa Tomada. Una mamá copada. Gracias. Gracias por ver el video.